cómo buscar el ssn en paypal o sea el seguro social hola mis amigos y bienvenido a este vídeo vamos a esta parte de arriba donde dice login vale vamos a iniciar sesión para hacer el proceso una vez que lo hagamos tendríamos que introducir nuestro correo electrónico o número de teléfono y aquí vamos a introducir la contraseña y vamos a darle en login cuando lo hagamos básicamente tenemos que verificar nuestra identidad no nos van a enviar un código de verificación a través de nuestro número de teléfono vamos a darle en next siguiente cuando te van a enviar el código lo que vas a hacer es introducirlo aquí en esta parte vale el código son seis dígitos que vas a introducir aquí entonces vas a consultar tu bandeja de sms y vas a introducir el código de seis dígitos y vas a darle en submit cuando lo hagas ya estarías dentro básicamente de paypal nosotros queremos ver el seguro social el ssn como lo vamos a ver vamos a la parte superior y vamos a pagar a buscar esta tuerquecilla o este ajustes que estéis viendo en la parte superior vais a buscar este botón al lado de esta campana sin que vamos a darle aquí cuando lo hagamos vamos a buscar la opción de paypal direct deposit y una vez que encontramos esta opción vamos a buscar la opción donde diga view your direct deposit info cuando lo hagas aquí vas a encontrar tu seguro social el ssn espero que este vídeo te haya ayudado aquí vamos a ver el código de la opción de la opción de las